¿Qué tal amigos? Bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda José Manuel Topazo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un gran debate nacional para establecer un nuevo precio de la gasolina. Durante el acto de clausura del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el jefe de Estado además se refirió a la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo, de la Secretaría de la Mesa de la Unidad. Dijo que la derecha extremista lo destruyó por haber ido a las mesas de diálogo en el Palacio de Miraflores. Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, señaló que conoce las razones que motivaron la salida de Ramón Guillermo Aveledo como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad y explicó que existen factores que siguen destruyendo sin crear. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, calificó de irresponsable el informe que presentó recientemente Human Rights Watch por carecer de argumentos en cada uno de los señalamientos que hace contra el Estado venezolano. El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, afirmó que espera de los partidos que conforman la Alianza Unitaria, reflexión y acción para afrontar nuevos proyectos. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, considera que cada venezolano debería unirse a las filas de las unidades de batalla, Hugo Chávez, para garantizar la paz en la nación. El presidente del Centro de Políticas Públicas, IFEDEC, Eduardo Fernández, considera que la Mesa de la Unidad Democrática debería pedir a Ramón Guillermo Aveledo que retome el cargo de secretario ejecutivo. El ministro de Alimentación, Eber García Plaza, se reunió a la tarde de este jueves con representantes de Polar para revisar el tema de la producción y procesamiento de productos. Ramón José Medina, quien ejercía como secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, anunció su dimisión al cargo, adhiriéndose a la decisión anunciada por Ramón Guillermo Aveledo. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, aseguró que Air Canada manifestó su disposición a reactivar sus operaciones desde y hacia el país. Enfatizó que Venezuela es uno de los mercados más dinámicos del continente. Los partidos miembros de la Mesa de la Unidad afirmaron un documento para manifestar su profundo reconocimiento y agradecimiento a Ramón Guillermo Aveledo por su gran labor como secretario ejecutivo de esta Alianza Democrática durante los últimos cinco años. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, planteará este viernes al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la posibilidad de un acuerdo que fije un tipo de cambio más bajo que el actual para las remesas de los colombianos residentes en Venezuela. Ernesto Villegas, ministro para la transformación de la Gran Caracas, informó que hasta los momentos, 310 familias han desocupado la torre con finanzas, popularmente conocida como la Torre de David. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, lamentó que Ramón Guillermo Aveledo abandonara la conducción de la Mesa de la Unidad Democrática. El profesor Manuel Pérez Gil, historiador y cronista del municipio Varal en el estado Zulia, cuenta que un 31 de julio de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, en Venezuela se inició el boom petrolero con el pozo Zumaque 1, que este jueves cumple 100 años. El alcalde del municipio Guanta, en el estado Anzuategui, Jonathan Marín, aseguró que el PSUV salió fortalecido y unido tras la realización del tercer Congreso Nacional de la Tolda Roja. Enrique Capriles, gobernador de Miranda, no descarta un reagrupamiento de la oposición en los próximos días, señala que debe haber cambios de fondo en la visión de los partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad. En Zulia, el ministro de Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, confirmó que se continúa agudizando la situación de dificultad que atraviesa esta entidad, producto de la sequía en el país. En el estado Sucre, Claudio Fermín, destacó que desde la Mesa de la Unidad Democrática, se deben buscar mecanismos para brindarle esperanzas a la colectividad, especialmente a los militantes decepcionados de la Tolda Roja. El Ministerio Público acusó a dos hombres que presuntamente habrían colaborado en la evasión del propietario y la presidenta del concesionario, la venezolana. En los hospitales del estado Lara, continuará la suspensión de cirugías electivas y consultas externas hasta que el Ministerio de Salud honre los compromisos salariales acordados. La rectora de la Universidad de Carabobo, Yesidivo, aseguró que más de 700 millones de bolívares en la deuda del déficit presupuestario de esa casa de estudios. El viceministro de Educación Universitaria, Andrés Eloy Ruiz, dijo que atenderán todas las peticiones planteadas. Nuevamente el equipo de noticiero Benevisión es galardonado. En esta oportunidad el alcalde del municipio Los Alias, José Fernández, entregó la orden Buen Comunicador Social a los productores de la emisión estelar, Santiago Martínez y Saúl Noriega, a propósito del Día Nacional del Periodista. Innovadores de América, con el patrocinio de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el grupo Essentis, anunció este jueves los ganadores de la segunda edición del premio procedentes de tres países de la región. El Ministerio Público ordenó el enjuiciamiento de ocho personas por su presunta responsabilidad en la muerte de la actriz Monica Speer y su pareja Thomas Henry Berry, ocurrida el 6 de enero de este año en la autopista Puerto Cabello, Valencia. Un joven de 21 años fue asesinado a disparos por delincuentes quienes abrieron fuego contra un grupo de personas en un sector de Katia, aquí en Caracas. En el estado Bolívar, dos delincuentes asesinaron a un hombre al resistirse a entregar su vehículo en pleno intento de robo. La Organización de Naciones Unidas informó que Israel y el grupo islamista Hamas acordaron un alto al fuego para este viernes por 72 horas. En deportes, cerró el mercado de cambios en las mayores y los venezolanos se hicieron sentir. Azdrúbal Cabrera estará con los nacionales de Washington, Gerardo Parra con Milwaukee y Martín Prado con los Yankees de Nueva York. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Cuando faltan tan solo dos días para el gran evento, ya comenzaron los ensayos del Miss Venezuela Mundo 2014. Mientras que Shoyan lanzará su próximo álbum en agosto, ya lo saben, todos los detalles acá en Estrenos Estrella, los esperamos. Amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y los invitamos a no perderse las emociones de Corazón Esmeralda, hoy a las 9 de la noche. Y este viernes, en la emisión Meridiana, no pueden perderse una entrevista especial que realizará Federica Guzmán a Mick Belis Castellano, Miss Venezuela 2013. Mientras que este viernes, pero a la medianoche, la cita es con Ana Alicia Alba en Sexo al Desnudo, quien estará conversando con el galán Juan Carlos García. Ya lo sabe, por supuesto, por Benevisión. ¿Cuál será el destino de la mesa de la unidad democrática? ¿Hay o no hay dólares en el país? De estos y otros temas, estaré conversando con Liliana Hernández. Al Descubierto, con Eduardo Rodríguez Yoniqui. Este y todos los domingos a las 11 de la noche, por Benevisión. Defiende tus derechos con respeto y firmeza. Al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Vervisión por Venezuela.